Muchísimas gracias por el contacto informativo, un saludo para ti María Los Ángeles y todos los amigos del arte y la cultura. Nosotros en esta oportunidad nos encontramos en los espacios abiertos de la Galería de Arte Nacional ubicada en Caracas. Porque se desarrolla la rueda de prensa a propósito de la celebración de la XV Feria del Libro de Caracas que se ha desarrollado desde el año 2009 de manera ininterrumpida. En esta oportunidad vemos en pantalla imágenes de las autoridades presentes quienes estarán dando detalles acerca de las diversas actividades que se estarán desarrollando durante la celebración que será del 21 al 29 de septiembre. Bajo la premisa leemos para ser felices nosotros entonces vamos a darle el pase a las autoridades para que ellos sean los responsables de dar todas las informaciones correspondientes a esta importante actividad. Veamos. Buenos días alcaldesa, bienvenida a la Galería de Arte Nacional donde podemos disfrutar la XV Feria del Libro de Caracas donde leemos para ser felices. ¡Leemos para ser felices! Y saludamos con mucho cariño a nuestra alcaldesa de Caracas, almidante en jefa Carmen Meléndez, Jeiselí Jiménez, presidenta de la Fundación para la Cultura y las Artes de Caracas y el profesor Benito Iradis, presidente de la diversidad cultural en el marco de la XV Feria del Libro, homenajeado escritor con la profesora Laura Antillano. A continuación vamos a disfrutar del siguiente spot publicitario de la XV Feria del Libro. Desde hace 15 años celebramos la Feria del Libro de Caracas. Este año Teresita emprende un viaje mágico. Ella aprendió algo especial, a disfrutar de la lectura. La Alcaldía de Caracas, el Gobierno de Caracas y Fundarte te invita a explorar un mundo de historias, imaginación y creatividad en esta XV Feria del Libro de Caracas, del 21 al 29 de septiembre en los espacios de la Plaza de la Juventud y la Galería de Arte Nacional. Ven y disfruta de talleres, charlas, conferencias y muchas actividades. ¡Celebremos el amor por la lectura! ¡Celebremos para ser felices! A continuación, palabras de la Alcaldesa de Caracas, Almirante en Jefa, Carmen Meléndez. Muy buenos días, buenos días a toda Venezuela, especialmente a nuestros habitantes de Caracas, que ya el día sábado vamos a dar inicio a esta XV Feria del Libro de Caracas. Muchas expectativas. Estamos aquí en la Galería de Arte Nacional, al lado de la Plaza de la Juventud, de la hermosa Plaza de la Juventud, la plaza más grande de Caracas en este momento. Aquí, en esta plaza, nuestra juventud tiene actividades todos los días. Se une a la GAN y vamos a tener esta XV Feria del Libro con diferentes editoriales, 72 editoriales. Vamos a tener una carpa del pabellón infantil, donde habrán actividades especiales para nuestros niños y nuestras niñas, que son los invitados especiales, nuestra juventud, todo, todo, sin exclusión de nadie. Quiero felicitar a Teresita, Teresita, con esa publicidad que le ha dado entrada a esta rueda de prensa y que lo ha hecho muy bien. Estará Teresita acompañándonos todos los días en la carpa de los niños. Aquí está mamá, papá, acompañando a Teresita y queremos felicitarla. Estaba un poquito nerviosa, pero mira, ¿viste? Todo salió bien. Y felicitar a todo el equipo de la Secretaría de Recreación, Cultura, Deporte, a Fundarte, al equipo de Fundarte, al equipo de GDC. A Naum, los saludamos desde aquí. Está un poquito indispuesto, pero hemos trabajado en conjunto y bien articulado para esta decima quinta Feria del Libro de Caracas. Tenemos, la estamos dedicando los escritores homenajeados. Son Laura Mercedes Antillano Armas. Es una escritora venezolana nacida en Caracas y va a estar acompañándonos. Ella ha incursionado en los géneros de ensayo, poesía, cuento, novela y crítica literaria. También ha trabajado como titiritera y es guionista de radio y televisión, promotora cultural. Y aquí a mi lado estaba una persona muy querida por Caracas y por toda Venezuela, como es el profesor Benito Iradi, otro de los homenajeados en la Feria del Libro. Bueno, conocido en la diversidad cultural, nos ha representado en la UNESCO con todos los expedientes explicando de todas las manifestaciones culturales que son patrimonio inmaterial de la humanidad en la UNESCO. Así que Benito nació en el Tigre, en el estado de Anzuategui, el 23 de marzo del 51. ¿Ah, Benito? Es docente, escritor, investigador venezolano. Es presidente del Centro de la Diversidad Cultural desde el año 2005. Imagínense, ya va a cumplir 20 años. El año que viene cumple 20 años Benito en la Casa de la Diversidad Cultural, donde hay actividades, exposiciones, muy bellos. Tiene la representación de la diversidad cultural nacional. Yo recuerdo mucho a Benito cuando el comandante Chávez, en el bicentenario del 19 de abril, el comandante Chávez por primera vez se hizo un desfile en el paseo de los próceres cívico-militar. Y la parte cívica era la representación de todas las manifestaciones culturales de Venezuela. Bueno, no pudieron venir todas, pero sí una representación por cada estado de Venezuela. Y estuve encargada de esa parte del desfile y pude recorrer con Benito toda Venezuela buscando las manifestaciones culturales que nos iban a representar. Practicaban en el estado y después en esas prácticas generales donde asistió el comandante Chávez, en esas prácticas generales y decía esto sí, esto no, porque recuerdo cuando el comandante Chávez decía no sabía que habían tantos diablos en Venezuela, porque nosotros conocíamos a los diablos de Yare, pero hay 13 cofradías, ¿no? Benito, 13 cofradías de diablos en Venezuela. Bueno, bonitos momentos, hemos compartido y el arte y la cultura es lo más importante para nosotros como ciudadanos, como seres humanos. Y en la revolución, sin cultura no hay revolución. Vamos en esas transformaciones diarias, nuestro presidente Nicolás Maduro nos los exige, y vamos en la calle, en las comunidades. Esta Feria del Libro de Caracas, bueno, va a participar las 22 parroquias de Caracas, los representantes del arte y de la cultura de las 22 parroquias de Caracas. Todos invitados, no espere que se lo cuente. Tienen que ser protagonistas de esta historia tan bella de la Feria del Libro. Una Feria quinceañera, está cumpliendo 15 años. Aquí se va a bailar hasta el bal, ¿no? Benito. El bal de los 15 años de la Feria del Libro de Caracas. En nuestro valle, la ciudad de la eterna primavera, la Caracas bella, la Caracas patriota, la Caracas segura. Ya la gente se siente feliz caminando por las calles de Caracas, por sus diferentes plazas, diferentes bulevares. Y aquí, en esta Plaza de la Juventud, en la Galería de Arte Nacional, bueno, con toda la seguridad que va a estar esta Feria, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Pero, como la plaza se presta, para extender, está la gastronomía, que se va a quedar, vamos a tener diferentes conjuntos amenizando en la plaza para darle la alegría. El pabellón infantil estará allí con toda la arte, con los niños participando en el canto, en la música, en el teatro. Va a estar todos los días abierto. Son, es la semana antes de empezar las clases, que tienen para disfrutar las vacaciones, nuestros niños y nuestras niñas. Así que, padres, escúchenlos, tráiganlos a la Plaza de la Juventud. Aquí va a estar esto hermoso. Ser felices, ¿verdad? Nuestro lema. ¿Cómo es, Teresita? Leemos para ser felices. Leemos para ser felices. ¡Qué bello, ¿verdad? Ser felices. Decía el escritor español Federico García Lorca, no solo de pan vive el hombre. Yo si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan, sino pediría medio pan y un libro. Así lo dijo él. ¿Y quién puede dudar que la lectura conduce al crecimiento espiritual? Nadie debe tener dudas. Un libro es lo más bello. Ya nos hemos acostumbrado a que todo es por las redes sociales, al teléfono. Yo digo en unas reflexiones que hemos hecho estos últimos días, que nosotros a veces queremos al teléfono más que a nadie. ¿Verdad? Y el teléfono, a través de las redes sociales, de la guerra cognitiva, pues nos está afectando el cerebro. Ya se nos olvida. Antes nos aprendíamos los números. ¿Cuál es el número de tu casa? Y uno lo decía rapidito. ¿Cuál es tu número de teléfono? Ahora todo lo tenemos en el teléfono y nos está afectando el cerebro, nos está afectando la mente, nos está afectando de recordar. Entonces yo creo que la feria de libros, los libros, nos ayuda mucho a la mente, a mantener despejada, a que no se nos olviden las cosas. Leer, leer para ser felices, como dice Teresita. Así que en la mayor búsqueda de felicidad social, pues nuestro gobierno revolucionario, como nos lo exige diariamente nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, nosotros tenemos que cumplir con nuestra constitución, con el derecho a la recreación, y que se ha cumplido con esos planes vacacionales bellos, a nivel nacional, planes vacacionales comunitarios, y que estamos finalizando las vacaciones y las estamos finalizando en grande, con esta decimoquinta feria de Libro de Caracas, donde todos están invitados. Yo quisiera que el profesor Benito Iradi nos diera una palabra como escritor homenajeado y que nos ha acompañado en diferentes misiones que nos ha dado la patria y que siempre allí está como la cultura, como un arte, la cultura, como un aprendizaje, la cultura para manifestar lo que sentimos en cada pueblo, en cada parroquia, en cada comunidad. Benito, la feria de Libro de Caracas, tú como escritor homenajeado. Gracias, Carmen. Yo le digo Carmen, pero es nuestra almiranta y alcaldesa que ha venido haciendo una labor muy significativa junto a un equipo de trabajo que la ha acompañado en esa tarea inmensa. Para Carmen, la cultura no está ausente de lo que es su gestión. Y este hecho de darle cada vez más valor a esta feria que ha sido tan importante, es la edición número 15, ya como lo decíamos, así lo demuestra. Pero qué hermoso Carmen que se va a extender hacia la plaza y que además hay fundamentalmente una motivación por los niños. Esos niños están simbolizados aquí por Teresita porque estamos en deuda con nuestros niños en todo el país. Es necesario y es urgente prestar atención a esas nuevas generaciones que en un futuro tendrán la responsabilidad de ser quienes guíen y quienes dirían a este país. Hay que estar atento porque ahí justamente hacia esa población infantil lo hemos observado por lo que vemos con una frecuencia casi diaria está dirigida una campaña para desvirtuar valores, para borrar valores, para borrar un pasado. Y yo creo que este espacio de la feria se está contribuyendo mucho a que volvamos la mirada hacia esa Venezuela profunda a la cual nos debemos todos. Yo agradezco, alcaldesa, a la presidenta de Fundarte, a nuestra directora de recreación y cultura, el hecho de haber tomado mi nombre para sumarlo a las celebraciones que vendrán. Yo repito lo mismo que he dicho en otros momentos. Se está tomando en consideración no el nombre de una persona sino el de millones de venezolanos que en ese mundo que significa el sentido de pertenencia a un país y que bajo el nombre de tradiciones populares o de culturas populares o de patrimonio inmaterial o de culturas vivas, hoy día han permitido que Venezuela tenga un sitial muy significativo en el plano internacional por la suma de expedientes que han ingresado a la Organización de las Naciones Unidas a esas listas. Este año justamente, en el mes de diciembre, se anuncia un expediente más de un alimento que es tan importante para todos nosotros como lo es el Cazabe. Esa reunión será aquí en América Latina en la Asunción, Paraguay la primera semana de diciembre y ahí estaremos. Ya será el expediente número 10 que ha ingresado a esas listas. Y es esa la Venezuela que hay que buscar. Esa la Venezuela que aparece en esta feria. Hay algunos libros. Yo agradezco infinitamente a Fundarte. Hay una tercera edición de uno de mis libros dedicado a Cruz Quinal y justamente hubo la amabilidad por parte de la Galería de Arte Nacional y por parte de Fundarte también de dejar una muestra de Cruz Quinal. Allí va a continuar esa muestra para el momento de la presentación de ese libro. Hay otro libro que también ha publicado Monte Hábil Editores que es un libro dedicado a la vida de tres mujeres afrodescendientes vamos a tener el grato momento de compartir la presentación de ese libro con un hombre que ha sido el referente de la literatura testimonio de América Latina llamado Miguel Barnett. Miguel Barnett fue el fundador de la Unión Nacional de Creadores y Artistas de Cuba. Hoy día es su presidente honorario y gracias a las gestiones de la alcaldía de Fundarte Miguel debe estar el próximo viernes llegando aquí para la instalación de la feria el sábado y posteriormente para la presentación de ese libro y otras actividades. ¿Qué quiere que le diga? Enormemente complacido a nombre de este pueblo al que yo le he entregado la vida. Muchas gracias, alcaldesa. Gracias, Benito. Qué bellas palabras. Bueno, y continuando con la feria del libro vamos a tener 100 actividades para niños y niñas. Las funciones serán desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. También vamos a tener actividades académicas y bautizos de libros. Vamos a tener conferencias, diferentes profesores, invitados internacionales, invitados nacionales. Mira, tenemos aquí la biblioteca rodante en una bicicleta de reparto. Mira, va a estar por las plazas después de la feria del libro va a estar por las plazas de Caracas prestando un libro o vendiendo un libro de la editorial de Fundarte. Valgar la cuña. Mira qué bella se ve esa bicicleta allí con los libros que la van a conocer en Caracas y se va a poner de moda. Yo quisiera que la presidenta de Fundarte nos amplíe más todo lo que tenemos en esta feria del libro para que lo conozcan todos los venezolanos y venezolanas, los que vengan a Caracas, que no se pierdan la feria del libro. Adelante, Jaycee. Muy buenos días. Muy buenos días a todas y a todos. Bueno, esta feria del libro, como bien lo ha dicho nuestra alcaldesa, es una feria para el disfrute de todos quienes hacen vida en nuestra hermosa ciudad. Es una feria para toda la familia con actividades permanentes desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche y corrida con una gran fiesta. Por lo cual, invitamos a todos a que vengan a disfrutar de esta fiesta, no solo de la promoción del libro y de la lectura, sino también una fiesta para la formación. Porque, como bien se ha dicho, son más de 260 actividades académicas, entre ellos 12 talleres que te van a permitir una certificación, una preparación para todos aquellos a quienes les interesa. Sobre nuestro triciclo, nuestra biblioteca rodante, pues ha sido una propuesta para pasear por todas las plazas, por los parques de nuestra hermosa ciudad, que cada día está mucho más bella, mucho más enriquecida, con una cultura rodante, y así vamos, con una cultura que va de muestra por todos y cada uno de los espacios que han sido recuperados en esta hermosa gestión. Y gracias, bueno, también a nuestro presidente de la República, que es uno de los promotores del libro y de la lectura. Y así lo hemos visto, porque a través de sus redes sociales, como lo es Instagram, nuestro presidente siempre está promocionando un libro. Siempre dice, descarguen aquí, este libro es importante. Y a propósito de eso, hemos hecho tanto énfasis en lo que es la Feria del Libro, que es una política cultural de promoción del libro y de la lectura. Hemos estado en todo el país, a través del Fondo Editorial de Fundarte, acompañando a nuestros hermanos también del Ministerio de Cultura, con una Feria Internacional del Libro de Venezuela. Este ha sido un hijo, un hijo que ha crecido, y que todos los días trata de superar sus ediciones. Nosotros tenemos, como quienes dicen, los nervios nerviosos en Fundarte, y en toda la Secretaría, porque intentamos superarnos cada día más. Y la propuesta de hacerlo aquí ha sido maravillosa. Nació de la jefa, con una plaza que ha sido recientemente inaugurada, para el disfrute de todos nuestros jóvenes. Y como bien lo comentábamos con nuestra vice, que ha sido un apoyo importante, en lo que ha sido la Feria del Libro de Caracas, en la gestión de cultura y recreación para la ciudad, la hemos preparado, también enfocado en nuestros jóvenes, para que los jóvenes se sientan atraídos por el libro y por la lectura. ¿Por qué? Porque esta Feria del Libro ha tenido un saldo organizativo importante. Y es que desde la primera edición que realizamos en el año 2022, bajo su tutela, mi jefa, usted dijo, bueno, ¿cuál es el saldo organizativo de la Feria? Hay que generar indicadores. Tenemos que saber por qué se hace esta Feria del Libro de Caracas. Y hemos trabajado ya en dos estudios sobre el consumo cultural de la Feria del Libro de Caracas, que nos ha permitido evaluar y rediseñar las estrategias de la Feria del Libro de Caracas para avanzar en lo que ha sido pequeñas debilidades y convertirlas en fortalezas. Y así vamos a ser en esta 15ª Feria del Libro de Caracas. Vamos a tener un estudio maravilloso, no solamente de promoción del libro de la lectura, sino también de todos y cada uno de nuestros espacios y de las actividades culturales que nos han acompañado, de nuestros museos, de nuestras bibliotecas, de nuestros cines, de nuestro teatro, de la música. Y de esa manera nos vamos a perfilar de su mano, jefa, en ser mejores cada día. Así que, bueno, esta Feria es para todos, no tiene edad. Son muchas las actividades que se van a dar. Y esperamos con mucho cariño que sea de su satisfacción, principalmente. Gracias, Gaisely. También en esta Feria del Libro vamos a entregar los premios. Estefanía Mosca, también en su 15ª edición, también tenemos por primera vez un concurso infantil, de Literatura Infantil, también vamos a anunciar los ganadores y quedará ese premio a nivel nacional de Literatura Infantil. Ya comenzamos este año y será todos los años para la Feria del Libro, vamos a tener el premio Estefanía Mosca y también el premio de Literatura Infantil. Tenemos una programación que va a estar allí en la página web de Fundarte, en la página web de la Alcaldía, en toda la publicidad que se está dando por televisión, por las redes sociales, desde el sábado 21 hasta el domingo 29. Allí la tienen en pantalla y vamos a tener actividades todos los días, bautizos de libros todos los días, presentación de los libros y diferentes actividades para el disfrute de todos y todas que visiten esta 15ª Feria del Libro. Bueno, cualquier pregunta, estamos aquí para responderles a todos los invitados de los medios de comunicación social presentes y quiero saludar a todos los directores del Gobierno de Caracas, de la Alcaldía de Caracas, presentes diputados, diputadas, concejales, concejales y familia que está aquí de la Galería de Arte Nacional y de nuestra juventud, de la Plaza de la Juventud, nuestros muchachos y muchachas que están dirigiendo esta plaza con las diferentes actividades a diario, en este regalo maravilloso que nos dio nuestro presidente Nicolás Maduro para Caracas y para la juventud de Caracas y de Venezuela que nos visite. Adelante. Ronda de preguntas. Bien, importante, rueda de prensa la que se lleva a cabo a esta hora desde la Galería de Arte Nacional como parte de lo que será la 15ª edición de la Feria del Libro de Caracas 2024. Más de 100 actividades se estarán desarrollando desde el 21 hasta el 29 de septiembre para todos los asistentes y también para todos los invitados, tanto nacionales como internacionales. Por otra parte, se sigue generando información en materia de educación. de inmediato nos conectamos. Bien, cambiamos también de tema. También se genera información en otros ámbitos de escala nacional e internacional. Con esta información nosotros despedimos este avance.